¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente en compañía de todos ustedes a través de esta ventana, esta luz católica María Visión. Soy Mecha Cabarrudias y estás en Alégrate. La invitación a que lo hagas junto con nosotros durante esta hora y media de programa, el día de hoy con un tema muy interesante. Hace algunos meses tuvimos la visita en este programa de Rubén García, que vino a compartir con nosotros su testimonio del homosexualismo. Y la realidad es que hemos recibido muchísimas llamadas, muchísimos correos electrónicos, no sólo de México, no sólo de la República Mexicana, sino de todas las partes del mundo. De República Dominicana, de Argentina, Colombia, España, con muchas dudas, mucho dolor en estos correos que ha recibido Rubén. Y bueno, pues hemos querido hacer una segunda parte de este programa, pero muy enfocado a cómo manejar o cómo ayudar a mi hijo homosexual. La realidad es que, pues, yo estaba pensando, ¿qué nos está pasando al mundo que hoy creemos que es bueno todo aquello que nos daña? Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental, un papel importante al presentarnos modelos que van en contra de nuestra propia naturaleza y que aparte hemos aceptado y hemos adoptado. ¿Y qué crees? Cuando uno va contra la naturaleza, pagamos consecuencias. Y pagamos consecuencias muy dolorosas. Una familia que se enfrenta a una noticia de un hijo, de una hija, que tiene la AMS, que se llama hoy en día por los terapeutas, atracción al mismo sexo, son noticias que rompen corazones, que rompen el esquema de la familia y que traen mucho dolor. Pero sobre todo, muchas dudas y mucho miedo porque no saben cómo manejarlo, no saben qué hacer para ayudar. Incluso muchos creen que el homosexual nace. Bueno, pues, el día de hoy vamos a platicar con Rubén García, que está aquí conmigo. Rubén, ¿cómo estás? Yo estoy encantada que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. De verdad, muy contento por esta oportunidad de venir a compartir todo lo que el Señor está haciendo a través de este bendito apostolado y a través de los diferentes lugares donde el Señor nos está llevando. Y bien tú lo decías, correos de diferentes partes, no nomás de México, fuera de aquí, de una forma u otra. Y gracias a Dios a todas esas personas que nos están escribiendo, pues, les dando esa información de cómo ayudar a su hijo, de cómo apoyar a sus hijos. Y aquí vamos a ver un poquito esas cinco etapas de duelo de los papás cuando se enteran de este boom, de esta noticia que su hijo e hija les confiesa o se dan cuenta ellos por otros medios que tienen, pues, de una forma u otra, la atracción hacia el mismo sexo, AMS. Este, como tú lo decías, hermanita. Y también vamos a ver por las siete etapas que también el hijo ha tenido, ha tenido, perdón, que pasar para decirle a ese papá, pues, papá, mamá, tengo, este, me atraen los hombres, ¿no? O la jovencita, mamá, papá, me atraen las mujeres. Entonces, vamos a ver esas siete etapas, que quizás estas siete etapas, pues, ya de una forma u otra, este, pudieron tomarle a ese joven, a esa jovencita, siete, diez, treinta, cuarenta años para pasar esas siete etapas. Y cuando el papá se entera después de ese trayecto que su hija, su hija, su hijo ya ha recorrido, entonces vamos a ver, pues, las cinco etapas de duelo por las cuales los papás están pasando. Fíjense, amigos, familia de María Visión, para mí es de verdad un honor poder compartir este programa con Rubén, porque su testimonio es un testimonio que nos ha impactado, en concreto, a las personas que lo conocemos en Valora. Es un testimonio valiente y aparte, de pronto, como que cuando pasas un dolor muy grande y ves frutos y frutos positivos, dices, valió la pena haber vivido. Y yo sé que sin duda, Rubén, hoy en día piensa en eso, ¿no? Piensa que aquel infierno en el que vivió cuando cayó en la homosexualidad, pues, tiene una razón de ser hoy. Porque gracias a eso que él vivió, eso que él experimentó, eso que él conoció hoy, él está dando luz a mucha gente que está viviendo esta misma etapa. Entonces, bueno, pues, ha sido un gusto, de verdad, poder conocerte, Rubén, y poder escuchar y, pues, ver también tu evolución, ¿no? Porque, pues, todos los días es un vencerte, es un crecer, es un decir, sigo adelante y estoy convencido de esto. Y aparte, quiero luchar y quiero compartirlo. Pero bueno, vamos a entrar ya al tema. Quiero decirles que tenemos regalos. Para ustedes, Rubén, nos ha hecho favor de traer un libro que es de su autoría, donde cuenta su testimonio. Bueno, ahorita, antes de ya entrar en materia en concreto al tema de cómo ayudar a mi hijo homosexual, le voy a pedir a Rubén que nos haga un breve resumen de lo que fue su vida, para que ustedes, que a lo mejor es la primera vez que escuchan a Rubén, que lo están conociendo, pues, conozcan por qué él está aquí y para, y ahora sí que cuál es la razón de su vida, ¿no? Entonces, es este libro, su testimonio, un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios, es una belleza. Y también los CDs, que es el mismo testimonio en una conferencia, pero en audio. Así que, bueno, a llamar y van a estar participando por estos regalos. Y te lo haremos llegar a cualquier lugar donde te encuentres, ya sea Argentina, Colombia, España, donde quiera que tú estés, con mucho gusto te lo vamos a hacer llegar. Pero bueno, ahora sí, vamos a platicar, Rubén. Y, bueno, pues sí, justamente quisiera que compartieras con nosotros, a grandes rasgos, lo que fue tu vida y por qué estás aquí. Claro, de una forma u otra, este, algunas, este, personas, como comentabas, hermanita, he recibido, pues, sus coros, pero quizá muchos ahora nos están, este, viendo y realmente, pues, no, no saben parte de mi vida. Entonces, a grandes rasgos, de una forma u otra, aquí también vamos a ir a ver un poquito, pues, la, la, ya cuando entremos en materia del tema, pues, las causas, ¿no? Que, como bien decía nuestra hermana Meche, no es de nacimiento, sino situaciones que pasaron en nuestra vida, se desarrolló una atracción al mismo sexo, ¿no? Este, pues, yo, mi papá, este, fallece, me creo con unos tíos, un papá duro, un papá fuerte, un papá donde, de una forma u otra, pues, no hubo ese, ese abrazo, ese beso en la mejilla, ese te quiero. Entonces, voy creciendo con ese vacío emocional, esa falta de amor masculino. Voy a la primaria, a la secundaria, pues, voy de una forma u otra, pues, carente de ese amor masculino. Y a la vez mi voz como de una niña, muy tímido, muy frágil, y aparte, pues, tartamudo, ¿no? En todos los sobrenombres y todo. Entonces, de una forma u otra fue una situación muy difícil. Y aparte, pues, cuando él me dice que mi papá había fallecido, que yo no era mis papás, que era mis tíos, pues, empezó un rencor, un odio contra Dios. Aparte, en ese pueblito chiquito, pues, yo pensaba que era el único niño raro, el único niño diferente que le atraía a otro niño. Cuando llego aquí a la ciudad de Guadalajara, vengo con muchas ganas de estudiar en la preparatoria, pero me doy cuenta que hay más chavos como yo. Empiezo, de una forma u otra, a meterme en el taller de danza. Ha usado unos chores muy cortitos, a rasurar un poco de vello que tenía. Y por lo chavo me chuleaba mis piernas. Y la chava decía, es que tus piernas son delgadas, pero son como de una mujer. Y empiezo a ver que no soy el único adolescente raro en aquel entonces. Entonces, de una forma u otra, a mis 14 años, empiezo a tener mi primera pareja, que así se le llama en ese estilo de vida. Y después empiezo a conocer más amigos. Y poco a poco empiezo a meterme en esta cultura gay, en esta cultura de felicidad, una vil mentira. Y de una forma u otra, a los 15 años, por ese dolor, por todo eso que trago yo carente, ese odio hacia la sociedad, esos golpes, humillaciones y burlas, a los 15 años decido irme de mi casa. Eso, dice mi mamá, eso a Dios no le gusta. Yo dije, ese hijo de tal por cual Dios, a mí no me interesa. Esa hija de tal por cual religión, a mí no me interesa. A los 15 años, yo voy de mi casa a un puerto, empiezo a trabajar en un centro botanero. En realidad era un prostíbulo, pero le decían centro botanero. Ahí, pues lógico, empiezo a usar los chores más cortitos, a broncearme las piernas. Poco a poco, como dice por allá Cártalo Romano, poco a poco fui poniendo mis miembros al servicio de la impureza y fui progresando en el camino del pecado. En ese lugar empecé ya a comprar ropa de mujer, a dejarme crecer mi cabello, mis uñas. Poco a poco me empezaron los demás homosexuales a maquillarme, a usar aretes. Poco a poco empecé a comprar brasieres para poner relleno como que eran mis pechos. Poco a poco ya no me decían Rubén, me llamaban la Rubí. Poco a poco, saliendo de ahí de ese trabajo, en la noche a mis 15 años me dejaban entrar esos burdeles. Entonces, de una forma u otra, yo entre comillas realmente era plena, feliz. Realmente mi corazón estaba vacío. Mientras más yo ensuciaba mi cuerpo con hombre tras hombre, mi corazón, mi alma estaba totalmente vacía, desierta. Y yo totalmente esterré a Dios de mi vida. Me voy para Acapulco, para México, me voy para los Estados Unidos. Allá sigo en lo mismo, teniendo parejas, hombres de dinero y demás. Pero mi corazón seguía vacío. ¿Por qué? Porque con un goce corporal con mi cuerpo, realmente mi corazón seguía estando vacío. Llego allá, tengo un encuentro personal con eso, en un retiro de la renovación carismática. Una experiencia maravillosa. Después de ahí me vengo aquí a Guadalajara. Yo anhelaba un grupo, como el que ahora estoy, ¿no? Entonces me doy cuenta, porque yo doy una revista hermosísima, que quería empezar Coraj Latino, que una forma u otra es para dar atención a personas que tienen una atracción al mismo sexo. Entonces yo, ilusionado, pues rápido me puse en comunicación. El Señor puso en mi corazón, escribe un libro. Entonces de una forma u otra empecé a escribir el libro. Y yo le decía al Señor, dame un título que me convenza. Y el título que Dios me dio fue Un Homosexual Alcanzado por la Misericordia de Dios. Y es un título maravilloso, porque cuando yo me encontraba vestido de mujer en las esquinas, pasaba la gente y decía, yo por ese maricón doy un cinco partido. Yo por ese maricón no pongo mis manos en el fuego. Y Cristo tampoco dio un cinco partido. Y Cristo tampoco puso sus manos en el fuego. Cristo dio mucho más. Cristo dio su vida entera. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para lavar la escoria de Rubén. Para darle una vida nueva. Para darle una dignidad. Y por eso titulamos el testimonio de otra vez de la homosexualidad a la castidad. Y ahora yo respetando mi cuerpo, sabiendo que soy templo vivo del Espíritu Santo. Hermanita Mech y los que me están viendo, no se compara por esos años que llevé en este estilo de vida homosexual. Y ahora aquel que le llamaban la rubí en la mano de Satanás era un instrumento de perdición. Ahora Rubén García, en las manos de Cristo, es un instrumento de salvación. Y voy dando mi testimonio en diferentes lugares donde me invitan a predicar, a llevar la palabra. Entonces de una forma u otra se ve la obra que el Señor está haciendo en mi vida. Y tú jovencito, tú jovencita que estás escuchando, también Dios tiene algo preparado para ti. Abre tu corazón a Cristo. Y ahorita que empezamos con el tema, va a estar apareciendo ahí la página, esta página de The Courage Latino para que empiecen a anotar. Y también va a aparecer mi correo. Así es. Entonces, híjole, la verdad es que yo no dejo de emocionarme y de conmoverme al escuchar el testimonio de Rubén. Pero aparte de verlo, que es un hombre feliz. Hoy, después de ese dolor, después de ese infierno que él vivió, hoy viene y lo cuenta con esa serenidad, con esa tranquilidad, pero sobre todo con esa alegría y diciéndonos, hoy soy un instrumento de Dios. Y la verdad es que conocemos muchas realidades de hombres y mujeres que están viviendo en esta situación que es dolorosa, no solo para ellos en lo personal, sino para sus familias. Así que, bueno, pues vamos a seguir platicando, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. De regalo, el día de hoy tenemos un libro, justamente este libro titulado, escrito por Rubén, titulado Un Homosexual Alcanzado por la Misericordia de Dios. Y también está el mismo testimonio en audio, para que también nos llamen y participen. Regresamos en un momentito. Te pido un favor, ¡alégrate! Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y ahorita que estábamos entrando con la cortinilla, dice la canción, todas las cosas que pasan son para el bien de los que ama al Señor. Y el testimonio de hoy confirma esa frase que dice nuestra canción, todo lo que pasa es para el bien de los que ama al Señor. Y Rubén García nos lo comprueba con su vida y con el testimonio que está compartiendo el día de hoy. Pero bueno, vamos a ir ya de lleno al tema de cómo ayudar a tu hijo homosexual. Si tú estás viviendo esta situación, si tú te acabas de enterar, yo sé que estás viviendo un dolor indescriptible, te sientes decepcionada, te sientes decepcionado, te preguntas, ¿qué hice yo para que mi hijo se comporte de esta forma? ¿Qué hice yo para que mi hija me dé un disgusto de esta manera, de este tamaño? Y quizá te estás echando la culpa ahí en el matrimonio, ¿no? Tú, mamá, eres la culpable, no, tú, papá, no estuviste, y empiezas a dividirte. Y eso es muy peligroso, tengan mucho cuidado, porque cuando hay una situación de este tipo en la familia, tienen que estar unidos como matrimonio. Si eres mamá que educa sola, sabes que, bueno, esa figura paterna hizo falta para tu hijo. Y si eres un papá que ha estado presente, pero con mucha violencia y con mucha, pues, no sé, severidad en la educación, también te podrás dar cuenta que ahí, ahí está esa cicatriz que has marcado en el corazón de tu hijo. Pero bueno, la bendición y la gran noticia el día de hoy es que todo, todo tiene solución. La misericordia de Dios es inmensa y te estoy esperando a ti que me estás viendo. Tú como papá, tú como mamá, si te has equivocado, hoy, di, no importa lo que haya hecho antes, importa que a partir de hoy quiera hacer las cosas bien de cara a Dios. Y bueno, para ya continuar con Rubén, le recuerdo los regalos que tenemos el día de hoy. Es el libro titulado Un Homosexual Alcanzado por la Misericordia de Dios, que es el testimonio de Rubén. Tenemos un audio con el testimonio y también habla acerca del documento de Aparecida, que está precioso. Habla también en otro CD acerca del matrimonio, el amor en el matrimonio. ¿Y cuál es el otro, Rubén? El otro es Dios, Sexualidad y Sida. Exactamente, Dios, Sexualidad y Sida. Y bueno, pues, todos estos regalos están aquí para ustedes, para que nos llamen, para que participen. Y en donde te encuentres, vamos a hacértelo llegar a través de la mensajería. Así que bueno, a llamar y a participar. Y bueno, pues, aprovechando Rubén, este gran testimonio que tenemos el día de hoy. Tú, bueno, vives esta realidad dolorosa. Algo que te quería preguntar en cuanto a tu testimonio, Rubén. Dices, pues, yo tenía este estilo de vida. Aparentemente, ante los ojos del mundo, somos muy felices. Pero en la intimidad, en la soledad, había ese hueco. Mientras más tenía, quizá, dinero, mientras más tenía parejas, mientras más tenía placer, más vacío me sentía. Y, ¿cómo, cómo, de verdad, en qué momento te cae ese 20 y dices, ya, hasta aquí? Claro, es la careta que se pone uno, ¿no? Y, pues, las marchas del orgullo gay, ¿no? Y ir a los santos con mi pareja y ponerme esa mueca de felicidad. Pues, realmente, mi rostro decía una cosa. Pues, realmente, mi interior decía otro, ¿no? Que mi corazón estaba marchito. Por eso, en ese retiro de renovación carismática en la ciudad de Los Ángeles, que, pues, de una forma u otra, pensaba que Dios amaba a la gente buena, a la gente que no había hecho pecado. Decía, pues, ¿cómo va a decir que Dios me ama, no? Entonces, yo llegar ahí, me sentía hasta el final y escuchar, pues, la predicadora que llevaba, pues, predicando la palabra de Dios. Es la palabra la que tocó mi corazón, la que tocó mi vida. Y fue donde yo me di cuenta, ¿no? Que a pesar de mi pecado, a pesar de haber ofendido tanto a nuestro Dios, pues, ahí se manifestaba el amor de Dios manifestado, ¿no? Como dice Juan 3, 16, tanto amó Dios al mundo, que mandó su junigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida. Pero esas fueron las palabras que taladraron mi corazón, ¿no? Que me dieron esa misericordia de Dios manifestar en Cristo y que esa misericordia me hizo recurrir al sacramento de la confesión. Entonces, desde ahí empezó como ese caminar, ese caminar en Jesús. Y de una forma u otra, cuando yo me vengo aquí a Guadalajara, pues, de una forma u otra me doy cuenta de este apostolado de Corax Latino. Y yo ahorita, pues, en el mes de enero, tengo cuatro años en este apostolado. Y la verdad, soy plenamente feliz. No soy amargado ni reprimido. Realmente soy, o sea, un hombre con una dignidad porque soy hijo del rey, porque me doy cuenta que soy un príncipe. Y de una forma u otra, ahí está apareciendo la página. Si quieren más información, ese jovencito, esa jovencita que nos está viendo, métete a la página. Estamos en más de 15 estados de la República. Entonces, ahí apúntate. Va a pasar mi correo con mayúsculas para que de una forma u otra, tienes dudas, tu llamada no puede entrar al aire, llámame. Yo cada tercer día estoy orando por todos mis correos y también los estoy, este contado, todos con mayúscula tal y como está. Misericordia 7721. Misericordia 7721. Y bueno, Rubén, antes de, bueno, que estábamos platicando esto, decíamos, bueno, muchas veces los papás reciben esta noticia y pues se quedan fríos, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero mucho también es que el mundo nos dice que el homosexual nace. Claro. Y, ¿qué tanta verdad hay detrás de esto? Ok, sí. Vamos a empezar ya a los cinco puntos de duelo con los papás. Vamos a pasar los siete pasos que ese hijo tuvo que pasar en esos años para decirle a ese papá esa noticia. Entonces, lo que dice nuestra hermanita Meche, de una forma u otra, no es de nacimiento. Hay pseudoestudios donde se dice es de nacimiento. Pero quienes están al cargo de estos pseudoestudios son personas activistas gay. Entonces, quieren hacernos entender que es de nacimiento. Dios es un Dios de perfección. Dios no se equivoca. Él hizo hombre y mujer. Situaciones que pasaron en nuestra vida, se desarrolló una atracción. Ahí hemos hecho. Entonces, vamos a poner a grandes rasgos un poquito de estos factores, ¿no? Uno de los factores es, muchas veces, desde antes que están esperando ese matrimonio con tanto amor, tanta alegría, pues quieren una niña. Y de repente, pues le dice el estudio que le hacen, que va a ser un niño. No se dan a la idea. Y a ese niño lo empiezan a tratar como niña, de una forma u otra. O viceversa. Están esperando una niña y resulta que es niño. Entonces, el papá, pues quería el primer varón para que la ayudara en el campo y todo. Entonces, empieza a tomar esa niña y le empieza a dar como el rol de niño. Primer factor. Sí, hay muchísimos. Vamos a mencionar unos así a grandes rasgos. Este, también criado entre puras mujeres, ¿no? La abuelita, la tía, la hermana, la prima, ese niño, pues no ve el rol masculino. Entonces, de una forma u otra va haciendo lo que ve a su alrededor. Porque hay que recordar que todos aprendemos por imitación. Claro. Y sobre todo cuando estamos en las etapas tempranas de nuestra vida, somos como esponjitas, ¿no? Y estamos absorbiendo lo que estamos viendo. Entonces, si hay un niño que no tiene esa figura paterna, y quizá porque el papá no está, ¿no? Es un papá ausente, pero tendría que estar el abuelo, tendría que estar el tío, tendría que estar el padrino, alguien que modelara para él esa figura, esa identidad con el sexo masculino. Claro que sí. Y bien claro lo que dice la hermana Meche, a las mamás solteras, ¿no? No toda mamá soltera va a decir, o sea, es que yo soy mamá soltera, mi hijo va a tener una traducción al mismo sexo. No. Como dice nuestra hermana Meche, entonces hay que incluir al rol masculino, un tío, un primo, el abuelito, el hermano. Otra de las cosas, mamá, nunca hables mamá soltera, aunque de una forma u otra tu corazón porque ese hombre te engañó, el papá de tu bebé te dejó, no hables mal en contra de ese hombre, al contrario, habla bien a tu niño y di, él era responsable, él era eso, el otro. De una forma u otra ese niño va a decir, yo cuando sea grande quiero ser como mi papá porque tu mamá le estás dando una buena imagen del papá. Otra de las cosas, ese niño puede ser más artístico, estamos en una cultura machista donde ese joven tiene que ser pletista, majadero, se hace la pinta de la escuela y de repente los cinco hermanos va a haber uno más artístico, le va a gustar el piano, el ballet, cuidado papá, cuidado hermano, no etiqueten a su hijo, es que tú no eres como tu hermano, tú pareces vieja, pareces niña, cuidado, ¿no? Lo mismo también puede ser una jovencita que va a ser más deportista, le va a gustar el básquetbol, el correr, el fútbol femenino, tampoco la etiqueten, no digan es que tú no eres tan femenina como tus hermanas, tú eres macho, tú eres lesbiana, cuidado, algo muy ahí, ¿no? También algo es un papá débil donde la mamá es la que lleva la batuta, ¿no? El patriarcado. Y el papá es débil, entonces el niño inconscientemente dice ser hombre es ser como mi papá, yo no quiero ser este hombre, ¿no? Yo quiero ser mujer, ¿no? Un papá violento, como decía nuestra mamita, me he hecho un papá alcoholizado, que llegue drogado, que llegue de una forma u otra golpeando o insultando a la mujer, aquel niño va a decir ser hombre, ser como mi papá que causa dolor a las mujeres, yo no quiero ser hombre. La jovencita va a decir, estar con un hombre de una forma u otra que humilla a la mujer, yo no quiero estar con un hombre, yo no quiero ser como mi mamá que se deja golpear, que se deja humillar, yo no quiero, entonces cuidado con ese papá violento. Un papá emocionalmente lejano, está físicamente ahí, pero emocionalmente no está, no apapacha a su hijo, a la hija no le hace decir que es una princesa, que sepa que de una forma u otra el hombre la va a respetar, el hombre le va a dar su lugar. De una forma u otra también, mucho cuidado aquí, muchas veces el papá es más amoroso con las niñas, el niño ve que únicamente es cariñoso, apapacha a las niñas y a los niños no, ese niño se va a poner un vestidito, se va a poner una peluquita y va a decir, este papá soy niña, abrázame. Entonces mucho cuidado también ahí. Mira que esto es muy importante porque sobre todo en la cultura latina, en concreto en México, el ser hombre es ser macho, fuerte, y el no mostrar tus sentimientos, y en ese no mostrar los sentimientos, los papás dejan de dar ese afecto físico, ese abrazo, ese beso, esa palmadita en la espalda que realmente necesitamos. Mira, está comprobado 100% que para que una persona, un hombre o una mujer se desarrolle bien, se desarrolle plenamente, necesita del contacto físico, sobre todo cuando uno es chiquito, cuando uno es bebé. Y si, como dice Rubén, cuando tú no tienes esa imagen de papá o de la mamá que cumple o que cubre esa carencia o esa necesidad afectiva, bueno, tarde o temprano la vas a buscar en otro lugar. Claro, claro. Otro de los puntos también, Juanita Meche, es de una forma u otra, cuando hay cinco hijos en la familia y es una situación muy difícil entre papá y mamá, entonces la mamá elige a uno de los cinco y hay una psicóloga que se le llama, pues lo toma como esposito y va y le dice, mira, es que tu papá me hace sufrir, es que tu papá no me entiende, es que tu papá me lastima, es que tu papá me hiere. Entonces, de una forma u otra, ese niño le está metiendo el mensaje que ser hombre es ser malo, que ser hombre es dañar a las mujeres y ese niño va a decir, yo no quiero ser hombre, entonces mucho cuidado, ¿no? La situación arreglenla entre papá y mamá. También, ese niño puede ser pues muy tímido por esa situación que no hubo esa conexión con papá, muy tímido y a la vez, las jovencitas no lo van a ver pues como, ese niño me gusta, ¿no? Lo van a ver como, ay, vente, eres mi amigues, no eres, eres del grupito, ¿no? Entonces, es tímido y rechazado por mujeres. Lo que decía nuestra hermanita, me eche falta de amor masculino. He predicado en muchos lugares donde me doy cuenta que los papás son muy machistas, yo le predico a los papás, especialmente cuando son, son retiros para papá, le digo, papá abrace a su hijo, a su nieto, a papá, che, lo sube con la mejilla, cuánto le quiere. Si usted no lo hace, vendrá alguien y lo hará por usted, sea alguien con una atracción homosexual y va a empezar a vivir un estilo de vida homosexual. Entonces, es la falta de amor masculino. Otra cosa, es la mamá sobreprotectora, que quiere que no, quiere que ni el aire le dé a su hijo varón, lo quiere tener como muñequita de aparador, de una forma u otra, también mucho cuidado. También, muchas veces puede ser, o sea, un joven que su primera experiencia sexual fue con un hombre. También, otra cosa que viene importante, la violación. En el caso de las jovencitas, cuando un hombre viola a una jovencita, ella dice, o sea, rechaza todo lo masculino y pues vemos que se empieza a vestir su pantalón más flojo, se empieza a poner su... Sí, para no verse como mujer. Ya no blusas, sino camisas de varón, se empieza a cortar el pelo, a no maquillarse, o sea, a su feminidad, a esconderla. ¿Por qué? Porque ha sido objeto de violación. Entonces, ella rechaza todo lo masculino, yo, los hombres son malos, yo no quiero estar con un hombre. Entonces, de una forma u otra, llega una amiga y la empieza, pues, a cuidar, a proteger. Entonces, se empieza a sentir más cómoda y se empieza a vivir este estilo de vida lésbico. ¿Pero qué pasa con los niños cuando es abusado por un hombre? Dicen, debería relacionar con la niña. No, porque muchas veces ese niño no fue apapachado por papá, no fue acariciado. Viene un hombre cercano a la familia, abusa de él, entonces fue una violación, pero él dice, él sí tuvo tiempo para mí, él sí me acarició, él sí tuvo atención para mí. Entonces, de una forma u otra, se empieza a meter en este estilo de vida homosexual. Y también no todo el que es abusado por otro hombre, automáticamente va a desarrollar una atracción al mismo sexo, pero sí hay mucha, mucha, este, un porcentaje de jovencitos que han sido, pues, abusados, este, sexualmente, que empiezan a vivir un estilo de vida homosexual. También de una forma u otra, cuidado, papás, que tanta porquería de pornografía tienen ahí abajo del colchón, que muchas veces tienen pornografía homosexual. Y ese niño, cuando usted se va de casa, ese niño ha puesto una película, su mente está inocente, es un vasito vacío, que se empieza a llenar, pues, se empieza a llenar con toda esa basura, y muchos niños han visto pornografía homosexual, tienen toda esa basura que tienen ahí, y de una forma u otra, burlas de los niños y sobrenombres. Por lo tanto, es odio a todo lo masculino. No quiero ser hombre, odio, no me identifico en ese ser masculino. Así es. Híjole, pues, hemos escuchado aquí, en este momento, con Rubén, cuáles podrían ser los factores. Y esto puede ser multifactorial, ¿eh? Puede ser que no hubo el papá, que hubo un abuso, o, pues, uno solo, o varios juntos. Pero, bueno, lo importante es que ahorita estemos dándonos cuenta en dónde está el origen. El homosexual no nace. El homosexual se hace por una carencia afectiva, por un dolor muy grande que se le causa cuando un niño. Pero, bueno, para todo, para todo hay redención. Y hoy esa es la buena noticia. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momentito. No nos cambie, tenemos regalos para ustedes. El testimonio de Rubén en el libro titulado Un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. También está en audio. Y también tenemos un CD que habla acerca de sexualidad, SIDA también, y también acerca del matrimonio. Así que llámenos y participen por estos regalos que con mucho gusto te vamos a hacer llegar hasta tu hogar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Te pido un favor, aunque no esté Lupita, ¡alégrate! Amigos, estamos de regreso aquí en Alégrate. Gracias por continuar con nosotros. Y también muchas gracias, ya tenemos aquí algunas llamadas. Patricia López de Nuevo León, muchísimas gracias. Olga Najera de Monterrey. También un saludo cariñoso a todas las personas que nos ven allá en Monterrey. María Zavala de California. Un saludo muy, muy cariñoso. Felicita a Rubén y dice que gracias por este tipo de programas. Muchísimas gracias por tu llamada desde tan lejos. Un saludo cariñoso a todo California. Maricruz Torres de Nuevo León. Miren, los de el norte están muy, muy aplicaditos con el teléfono, ¿eh? Elena Episcopo de Cozumel. Gracias. Socorro Moya de aquí de Guadalajara. María Esmeralda del Salto Jalisco. Pues tu pregunta, claro que es muy normal. O sea, a las niñas les gustan los niños, a la edad que sea, a unas más temprano que a otras. Pero bueno, es muy normal. Y qué bueno que le gusten las niñas, porque digo los niños, porque ahorita cómo están las cosas, ¿verdad, Rubén? Marta Leticia Barragán, gracias. Dice que gracias por el tema. Patricia Villa de Nogales, muchísimas gracias. Y también Guadalupe González de Michoacán. Muchísimas gracias y saludos a Rubén. Y bueno, pues recordarles que de regalo el día de hoy tenemos un libro titulado Un Homosexual Alcanzado por la Misericordia de Dios. Tenemos tres, cuatro CD's. Tres. Tres CD's. Uno que habla justamente también de este testimonio de Rubén y algo acerca del documento de Aparecida. Uno que habla de matrimonio y otro que habla de sexualidad y de VIH también. Así que llámanos y con muchísimo gusto te haremos llegar este regalo hasta tu casa. Y bueno, pues aprovechamos también para mandar un saludo cariñoso allá a la oficina de Valora que nos están viendo. Muchas gracias por su recadito. Y bueno, vamos a seguir platicando el día de hoy cómo ayudar a mi hijo homosexual. Es una realidad que se está viviendo más frecuente de lo que pues imagináramos, ¿no? Y es muy doloroso. Y ahorita, antes de ir a la pausa, en el bloque anterior Rubén nos comentaba cuáles serían los casos o los orígenes que dan como resultado la atracción hacia el mismo sexo. Yo les quiero recomendar también muchísimo este libro escrito por Richard Cohen. El testimonio de Richard Cohen también es impresionante porque él fue un hombre, así como Rubén, que pues a diferencia de Rubén, él sí vivía con su familia. Su papá era militar, era un hombre muy rudo que maltrataba a su mamá y pues también lo maltrataba a él y su hermano también lo maltrataba a él. Y de repente llega a su casa a vivir un tío, el tío John, y el tío John le hace mucho daño, abusa de él. Pero justamente como decía Rubén, él buscaba ese cariño, esa figura paterna, ese amor del hombre. Y bueno, pues después de esto él cae en este estilo de vida homosexual. Y bueno, pasan muchos años, incluso él se casa creyendo que de esta forma podría pues sanar esa parte homosexual. Y no, ve que al contrario, que mientras estaba con su esposa más deseaba estar con hombres. Y bueno, gracias al amor de verdad de esta mujer maravillosa, puede salir adelante. Y por eso hoy se dedica justamente a pues ir por el mundo contando su experiencia y pues todo lo que ha estudiado acerca de este tema. Y justamente este libro se llama Comprender y Sanar la Homosexualidad. Porque también ¿sabes qué nos pasa? Que de repente es muy fácil juzgar, ¿no? Y poner estas etiquetas y decir que son de lo peor y decir que están mal y que son unos degenerados. Pero la realidad es que detrás de esos comportamientos hay historias de dolor tremendas. Que cuando las conocemos, bueno, nos podemos ir de espaldas, de verdad. La realidad es que no somos capaces ni siquiera de imaginar. San Francisco de Asís decía si comprendiéramos, tendríamos que pedir menos perdón. Y la realidad es que detrás de un comportamiento homosexual siempre hay mucho dolor, hay muchas heridas que hay que sanar. Y por eso este libro es buenísimo. Comprender y Sanar la Homosexualidad. Richard Cohen, alguien que tú conoces, necesita este libro. Es muy bueno. No es muy fácil encontrarlo, pero siempre que hay eventos de Courage, ahí lo tienen. Así que ahorita les vamos a dar una buena noticia también. Y justamente aquí también él habla de estas, pues, causas, ¿no? De la atracción hacia las personas del mismo sexo y cómo manejarlo. Es muy, muy bueno este libro. Pero bueno, vamos a seguir aquí aprovechando el testimonio de Rubén que está con nosotros. Y bueno, ya hablamos de estas, de estas causas, perdón, que originan estos comportamientos. Abusos, falta de afecto, carencia emocional, falta del papá, falta de la mamá, este, sensibilidad, ¿no? Carácter, temperamento, todo esto. Claro. Bueno, quien vive esa realidad, quien ha visto, pues, ahora sí que, que se ha visto lastimado por las burlas, por las etiquetas, empieza a desarrollar esta, esta atracción hacia el mismo sexo. ¿Y cuáles son esos ocho pasos o esas ocho etapas que tú dices que vive una persona que tiene atracción al mismo sexo para finalmente, como dicen hoy, salir del clave? Claro. Sí. De una forma u otra, este, como dicen los tres, son, este, multifactores, ¿no? Multifactores, este, los que, los que hay aquí. Pero por eso, pues, ahí en la página, ya quizás, este, pues, de repente no pueden anotar todo, pero metiéndose a la página, hay muchísima, muchísima información. Igual, pues, en mi correo electrónico, este, de una forma u otra, yo les, este, contesto lo más, lo más pronto posible. Bueno, ya que vimos que no es de nacimiento, vimos aquí algunas de, de los factores. Entonces, de una forma u otra, empieza, pues, este, empieza como yo, como yo decía al principio, ya en estas situaciones, cuando yo en la primaria veía aquel niño y de una forma u otra yo veía que metía gol y lo levantaban en lo alto, yo inconscientemente empezaba a envidiar ese, yo quise hacer como aquel niño, ¿no? Este, pero de una forma u otra, empecé esa envidia a erotizar y a decir me gusta ese niño, ¿no? Entonces, empieza, pues, ya con todas estas situaciones que traemos, este, se empieza, pues, ya comienzo a decir, ese niño me gusta, ese niño me atrae, ¿no? De repente, pues, en el paso número tres, empieza un conflicto, ¿no? Yo en ese pueblito chiquito donde me crié, pues, de una forma se veía un canal de televisión, así que no se vea tanta mala información que hoy se ve. Entonces, yo decía dentro de mí, empezaba un conflicto, ¿por qué me gustan los niños? ¿Por qué estoy más cómodo jugando a la comidita, a las muñequitas con la niña? Porque yo le tenía miedo al mundo masculino al cual yo pertenecía, pues, hoy fui creciendo y ese mundo masculino al cual yo pertenecía me era desconocido, me empezó a, lo empecé a erotizar y me empezó a atraer esos adolescentes. Oye, una pregunta, Rubén, porque una vez que me tocó estar con Richard Cohen en una plática, él decía que el homosexual busca ese cariño, pero no busca la relación sexual, o sea, no busca ese encuentro íntimo, sino tapar o llenar esa carencia afectiva. Hoy, el mundo, en general, nos invita a la práctica de la sexualidad desenfrenada y yo les digo que vivimos como la macarena, ¿no? Dándole alegría a nuestro cuerpo, ¿no? Dale la alegría a tu cuerpo, macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Claro. Y entonces, en este mundo erotizado, cae el homosexual, pues, ahora sí que en esta relación íntima, ¿no? En esta relación sexual. Pero de un principio tú no buscas eso. No, no. Tú buscas el afecto, el abrazo, el apapacho. Claro, claro. Si de una forma u otra empieza, pues, ese conflicto y yo en mi caso no decía, pues, ¿por qué me gusta el director, el maestro, personas mucho mayores? Ahora lo entiendo. ¿No? Porque inconscientemente estaba buscando el amor de papá. Y quería ser como ellos. Claro, sí. Entonces, quería, pues, de una forma u otra, este, ahorita vemos el otro puntito que es bien importante lo que comenta, hermanita. Entonces, el número tres, pues, ese conflicto, ¿no? En una MS que yo decía, bueno, soy el único niño raro en ese pueblito, ¿no? Entonces, empieza, pues, ese conflicto, ¿no? Porque de una forma u otra, pues, hacía lo, 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 el estar con las niñas, ¿no? Que me decían mariquita, niña y demás, ¿no? Entonces, el cuarto punto es necesidad de pertenencia, que es lo que habla Sergente Meche, que nosotros lo que buscamos es, o sea, que en ese mundo masculino al cual yo pertenezco, me acepten. Pero, ¿qué pasaba cuando era de hacer un juego, los capitanes? Yo a fulanito, yo a sutanito. Y no te escondían. Y a Rubén. Y a él, ¿por qué no? Porque habla como niña, porque corre como niña, porque parece mariquita. Entonces, lo que busca uno es una necesidad de pertenencia. Por lo tanto, cuando yo llego en mi atención, bueno, como le digo, cuando yo aquí a Guadalajara y me doy cuenta que hay más chavos como yo, que tengo esta pareja, entonces yo, entre comillas, me siento pleno, me siento feliz porque tengo un lugar donde pertenezco, donde soy aceptado. Ese es el cuarto paso. El quinto paso es adoctrinamiento. Es adoctrinamiento negativamente, donde nos dicen, es de nacimiento, donde los psicólogos dicen, acepte, se viva la vida loca y no hay problema. Viene la mamá llorando con el psicólogo, con el terapeuta y diciendo, es que estoy perdiendo a mi hijo. El terapeuta le dice, no llore, no ha perdido un hijo, ha ganado un hijo hablando de la pareja de uno, me debe mil pesos por la consulta, todos felices, todos contentos. Oye, de verdad, la psicología hoy en día te dice eso, acéptalo, vive, nada más que sean fieles, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, que sean fieles. Entonces, es una realidad, o sea, mala información. Vamos a ver una película, sale un personaje con atracción al mismo sexo, ¿no? Vemos una novela, igual. Vamos al teatro, vemos revistas, las películas, los artistas ya besándose. ¿Salen del clóset? Claro, salen del clóset. Entre una forma u otra, todo lo ven normal. Entonces, es un adoctrinamiento. Ahorita en Estados Unidos, se les está diciendo, ya desde el kinder, mira, estaba Juanito, estaba Pepito, les cuentan un cuento, ¿verdad? Fueron creciendo, se gustaron, se casaron, son muy felices. Desde ya está el adoctrinamiento ahí, ¿no? En Holanda, ahorita hay un partido político que se llama Moral Prójimo. ¿Y qué es la propuesta de este partido? Es que ya los los este adolescentes puedan participar a sus catorce, trece años en películas pornográficas y de una forma u otra indecentemente en revistas, ¿no? Ahorita está la NAMBLA, que que la marcha del orgullo gay pasa una mano de adulto y una mano chico de un niño donde dice, esos niños necesitan amor a través de la relación sexogenital, un adoctrinamiento equivocado, un adoctrinamiento de oscuridad. Y fíjate, esto de la NAMBLA es fuertísimo porque es una asociación en Estados Unidos justamente que dice Man and Love Association, ¿no? Y es que los hombres mayores puedan tener relaciones con niños y que y se está buscando que esto se legalice. O sea, así como en los orígenes la atracción hacia el mismo sexo estaba dentro del manual de psiquiatría como una enfermedad, ¿no? Y fue como en el mil novecientos setenta y cinco más o menos que lo sacan de 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 esta clasificación del de ¿cómo se llama? ¿DMS? Creo que si no me equivoco, ¿eh? Ahorita se los se los corrijo. Este y lo sacan y entonces ya no se ve como una enfermedad y lo ponen como una preferencia, pero no se han quedado ahí, sino que no sólo la práctica homosexual ya es una preferencia, sino que ahorita están luchando en Holanda, en otros países, en Estados Unidos, porque la relación hombre-niño sea también legal, ¿no? O sea, ahorita estamos escuchando todo el tema de los abusos a menores y nos escandalizamos. Bueno, hay quienes quieren que esto sea legal y que no pase nada porque es una preferencia. Entonces, si a mí me gusta un niño, pues no hay ningún problema porque pues es mi preferencia. Entonces, es como si a mí me gusta el pastel de chocolate y no el de tres leches. Imagínense que, pues ahora sí que se me fue la palabra, Rubén, pero ¿cómo? Sí, es el adoctrinamiento. El adoctrinamiento, pero aparte esta manipulaciones de conceptos, esta ingeniería verbal que ha venido presidiendo todo este movimiento homosexual, toda esta plataforma de lobby gay, ¿no? Donde desde, pues desde el nombre gay, como tú lo decías, es alegre, ¿no? Y es alegre y todos estos modelos homosexuales que se nos presentan en novelas, en películas, en series, son los más exitosos, los más buena onda, los más felices y bueno, obviamente todos queremos ser como ellos, ¿no? Claro, sí. Y ese adoctrinamiento también de una forma u otra pues vemos, o sea, que siempre a ese personaje lo ponen pues como que está pues de una forma u otra triunfando, ¿no? Y por eso vemos pues discotecas gay, hoteles gay, playas gay, hay mucho dinero de por medio. Claro, también como detrás de todo esto que está, pues que forma parte de esto que se llama la cultura de la muerte, ¿no? ¿Y qué es eso? La muerte en vida, ¿no? Empezar a estas prácticas que no son pues lo que la naturaleza nos ha dictado. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momentito. Llámanos, tenemos de regalos tres CDs y un libro para que llames con el testimonio de Rubén y unas pláticas también que hablan acerca de sexualidad, matrimonio, VIH, para que participes con nosotros. Vamos a hacer una pausa, regresamos, te pido un favor, alégrate. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros el día de hoy, platicando de un tema importante, un tema fundamental hoy en día, cómo ayudar a mi hijo homosexual. Si tú estás viviendo esta realidad en tu casa o conoces algún familiar que esté viviendo esta situación, bueno, pues te invitamos a que te quedes con nosotros, nos queda ya pues prácticamente dos bloques, pero estamos platicando el día de hoy con Rubén García que ha compartido su testimonio y nos está diciendo cómo son las etapas que enfrenta una persona que está sintiendo esta atracción hacia el mismo sexo y cuáles son las etapas del duédolo también por parte de los papás cuando se enteran de esta noticia. Tenemos llamadas gracias a María de Lourdes Hernández de Zapopan, muchísimas gracias. Normalicia Ayala de Coahuila, gracias también. María Josefina de México, Distrito Federal, gracias. María Gracia de Guadalajara, muchísimas gracias. Mireia de Tecalitlán, muchísimas gracias por tu llamada. Marisol Carrillo, muchas gracias. Gracias, Eva Campos de Zapopan, Sergio González, también de aquí, de Guadalajara. Dice, mira, estos programas nos hacen falta a los jóvenes, es cierto, porque los jóvenes son los más bombardeados. Lizeth Vázquez de Guadalajara, te manda muchos saludos, dice que te conoció en Manzanillo. Que te desea que sigas adelante. Ana Raquel Escoto, muchísimas gracias. Ella nos llama de aquí de Jalisco. Noemi Pimentel, también de Guadalajara. Felicita Rubén. María Petra Ramos de Guadalajara, dice que gracias por tu testimonio y por compartirlo. Teresita Gutiérrez de Guadalajara, nuevamente te felicitan Rubén. Y Catalina Sely de Acapulco, muchísimas gracias. Y bueno, todos sus llamadas están participando por los regalos que tenemos el día de hoy, que es justamente el testimonio de Rubén en este libro, un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. Un audio que también tiene su testimonio y algo acerca del documento de aparecida. Y dos CDs más, uno acerca del matrimonio y otro de sexualidad y VIH. Pero bueno, estamos en las etapas que vive una persona que tiene atracción al mismo sexo. Claro, mamá Meche. Entonces, pues nos quedamos en la cinco, que es el adoctrinamiento. Y de una forma u otra, en ese adoctrinamiento, ahorita al joven se le dice que ten placer sin mirar con quien sea, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con niño. No importa. Lo importante es tener placer. Es lo que los medios de comunicación están informando, ¿no? Y el paso número seis es simplemente, pues ya que pasan de esos cinco pasos, es me acepto como gay, me acepto como lesbiana, me acepto como bisexual o como transexual, ¿no? Soy, como dicen los transexuales, soy una mujer en el cuerpo de un hombre. Dios, tenemos un Dios de perfección que nos equivoca. Las situaciones que pasaron, que ya lo hemos dicho. Y de una forma u otra, pues aquel que apenas estén sintonizando la televisión, pues ahí apunte la página de Corage, ahí viene mucha información. Mi correo con mayúscula y yo este les contesto personalmente. Y el paso número siete, ¿no? Si pasamos estos seis, poníamos al siete, nos dice pues la comunidad gay que seguimos estando reprimidos. Entonces, el paso número siete es el proceso de declararse y salir del clóset. Grita a los cuatro vientos, me gustan los hombres, quiero vivir la cultura gay. Anúncialo en tu página. Sí, anúncialo en tu página, en tu Facebook y demás, ¿no? Entonces, eso es el siete. Entonces, ya pasamos pues estos siete pasos que quizás ese hijo, tu papá, que te acaba de enterar que un hijo, una hija tiene esta situación. Entonces, estos siete pasos quizás ese joven, ese hijo, esa hija tuya ha pasado quizás este diez, quince, veinte, treinta o hasta cuarenta años para llegar al número siete, que es salir del clóset y decírselo a medio mundo incluyéndote a ti, papá. Entonces, ahora llegamos a las cinco etapas de duelo que son para los papás. Para los papás, pero un paréntesis aquí. Tú hablas de estos diez, quince, veinte años, Rubén, pero yo ahorita veo que hay muchos jóvenes que ya se han declarado abiertamente homosexuales. El otro día me comentaba una amiga que vive en Ciudad Juárez, que vino de fin de semana aquí a Guadalajara, que se había impresionado en un centro comercial aquí en Guadalajara de ver tantas parejas homosexuales y de jóvenes. O sea, chavitos dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, veintiún años, ¿no? Entonces, hoy este proceso de estas siete etapas se acelera, ¿no? Desde menos años por ese adoctrinamiento. Por la influencia de los medios. La influencia de los medios, ¿sí? Entonces, ya llegando a las cinco etapas que pasa el papá, este, por saber la situación de su hijo, de su hija, lo primero es negación. Es decir, esto no nos puede estar pasando. Aunque quizás habíamos visto, pues, alguna escena indebida con mi hijo, con otro hombre, a mi hija, con otra mujer, o que ella misma me lo ha dicho de propios labios, esto no puede estar pasando. Es negación total. Es el primer paso. El segundo paso es ira, ¿no? Empieza, pues, ¿por qué nos pasa esto? Lo hicimos lo mejor que pudimos. Entonces, es una ira, un enojo, una incomunicación entre tanto los esposos, se echan la culpa. Entonces, es algo tremendo. El tercer paso es una negociación, ¿no? Entonces, le decimos, Dios mío, si hacemos esta manda, tú vas a cambiar a mi hijo. Si hacemos, si me voy de rodillas a tal lugar, vas a cambiar a mi hija. Si me voy descalza, si hago eso. Entonces, empezamos a negociar de una forma u otra, pues, con nuestro Dios, ¿no? Y el cuarto paso, pues, es una depresión. De una forma u otra, muchos llegan a perder la fe, porque ven de una forma u otra que Dios no les hace caso, porque no saben, pues, toda esta situación, lo que sus hijos han pasado. No es de la noche a la mañana que a su hijo le gustaba Pancho y se levantó y dijo, ¡ay, me gusta Pancho! No es que su hija se acostó y de repente, pues, le gustaba, este, los chavos. Se levantó otro día y dijo, me gustan las chavas, ¿no? Son situaciones que ya hemos dicho que han pasado, ¿no? De una forma u otra. Entonces, pues, es la depresión. Que una depresión es verdad, no puedo soportarlo. El papá en su machismo ya, si antes cruzaban medio palabra con el hijo, hoy ya no lo quiere ver ni enfrente a la hora que él come. La mamá, si es la hija, es muy difícil ya la relación entre ellos, ¿no? Lo pueden soportar. Es muy doloroso. Simplemente dicen, quiero que mi hijo, mi hija se case. No quiero ser la vergüenza de la familia. Tenemos un apellido muy reconocido. Entonces, empieza una depresión total. Los sueños que tenían para él, para ella se han esfumado. Entonces, el número cuarto, ¿no? Y el quinto paso, de una forma u otra, simplemente, bueno, lo acepto. Es una realidad. Es verdad. Pero se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Por eso, bendito Dios, bendito apostolado de Corach Latino, que es para ayudar a los chavos y chavas. Y tenemos el grupo, de una forma u otra, de Encorach, ¿verdad? Así como decir, Alcohólicos Anónimos y Alanón. Entonces, está Corach Latino para chavos y chavas. Y tenemos Encorach para los papás. Apunten la página, métanse. Y van a ver ahí los teléfonos de las ciudades donde estamos, ¿no? Que ya estamos en varias partes, pues, de la República. Menciono, pues, Monterrey, Mérida, México, Morelia, Aguascalientes, Guadalajara, Tepid, próximamente San Luis Potosí, Villahermosa, Tabasco, Chihuahua, Delicias, León y Mastolo, lo que viene ahí por delante. Métanse a la página, ahí vienen los correos. Acabamos de pasar nuestro retiro, pues, en la ciudad de Puebla. Entonces, estamos capacitaciones. Voy a estar predicando, pues, aún no estamos en Veracruz. Voy a estar predicando en Jalapa, Veracruz, en Poza Rica, Veracruz. Hay ciudades donde voy a estar predicando que aún no está Corach, pero, primeramente, Dios, estamos, este... El Señor le está abriendo puertas, sacerdotes, obispos interesados en este apostolado. Que se den la cuenta, tanto papás que tiene un hijo con esta situación, se den cuenta que Cristo, a través de su iglesia, les está esperando con los brazos abiertos. Que hay respuesta, que hay una sanidad, una paz en su corazón. Y que de una forma u otra no se queden tan cortos. Papá, no digan, quiero que mi hijo vuelva de la homosexualidad a la heterosexualidad. Mejor dígale al Señor, quiero, Señor, que mi hijo o mi hija venga de la homosexualidad a la santidad. Eso es lo más maravilloso, porque su hijo o su hija puede, situaciones, trabajala con la palabra de Dios y con la psicología, y puede a la heterosexualidad. Pero después, con su novio o con su novio, va a empezar, no, a respetar su cuerpo. Entonces, pídale que a su hijo lo vuelva de la homosexualidad a la santidad. Así es. Y fíjense, algo que es bien importante, que yo les quiero comentar, es que este apostolado, Corash Latino, es un apostolado católico, que tiene reconocimiento de la Santa Sede. Es un movimiento mundial, no solo aquí en México, hay en muchos otros países. Y bueno, a través de esta página de internet que les estamos compartiendo el día de hoy, ustedes pueden accesar a toda esta información, y también contactar, porque déjenme decirles que hay capacitaciones para terapeutas. Gente que está en esta línea, que cree, como nosotros, que se puede sanar la homosexualidad. Hay pláticas para los papás que no saben enfrentar esta realidad. Hay pláticas, cursos, talleres, orientación, para los jóvenes que tienen, o los jóvenes, y no tan jóvenes, que tienen atracción hacia el mismo sexo. Entonces, es un apostolado maravilloso que está ahí, listo, para atenderte humana mano y para ayudarte. Así que, www.corash-medio-latino.org Ha estado saliendo a lo largo del programa aquí en la pantalla. Y bueno, pues, para que estés muy, muy pendiente de este apostolado. Tenemos que hacer una pequeña pausa y ya regresaremos con las conclusiones. Y si tienes alguna duda, pues no dudes en llamarnos. Nos están preguntando también que, ¿dónde pueden conseguir tu libro? Lo pueden conseguir a través de la página. En Valora también lo tenemos. Y en María Visión también aquí, pues, la predicación, las tres predicaciones y el libro. Y en Valora también está el libro. En la tienda virtual, así que hagan y ayuden. Es una forma de ayudar también. Y hay muchas librerías católicas, ¿no? Así que estamos que esta obra va para adelante. Ya empezó y no hay quien la pare, es como una avalancha. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos, llámenos, tenemos regalos. Tienen unos minutitos para participar y llevarse estos regalos que son, de verdad, una verdadera joya. Llámenos y te pedimos un favor, alégrate. Amigos, estamos ya de regreso y en la recta final de este programa, saludando a España también, que nos están viendo por allá. Un saludo cariñoso, afectuoso. Y bueno, agradeciendo también aquí sus llamadas a Marta Cristina Ramírez, de Guadalajara. Olga Calvillo, de Aguascalientes, Socorro Rubalcaba, de Guadalajara. Todos ellos felicitando y saludando a Rubén. Claudia Valdivia, de Guadalajara, muchas gracias por tu comentario. Luzelena Chavira, de Guadalajara, también saluda a Rubén. Luri Murillo, de Tabasco, muchas gracias a Marta Sigala, de Guadalajara. María Obregón, de Zapopan. Mónica Quirós, de Guanajuato, felicita y saluda al programa. Guadalupe Valencia, de Zapopan, muchísimas gracias. Fernanda Hernández Herrera, perdón, de Puerto Vallarta, saluda a Rubén. Luz del Carmen Jiménez, de Guadalajara, muchísimas gracias. O de Maris Cortés, también de Guadalajara. Dice Rubén que está unida en oración con tu causa y que te ves muy bien en televisión. Ándale, Rubén. Verónica García, de Tecomán, Colima, felicita el programa. ¿Y que dónde podemos adquirir el libro de Rubén? Bueno, ya les dijimos, en la tienda virtual de María Visión está www.mariavision.com. Ahí hay una sección que dice tienda virtual y ahí están todos los... El libro de nuestras predicaciones. El material de Rubén. Y también Francisca Robles, muchísimas gracias. Ella nos habla de Texas. Muchísimas gracias. María de Lourdes Juárez, de Tlanepantla, Estado del México. Lupita Costa, de Guadalajara. Isaura Mendoza, muchas gracias. Antonia Méndez, de Durango. Y también, bueno, de Puerto Vallarta nos llaman y nos preguntan dónde pueden adquirir los libros. Ya saben, mariavisión, www.mariavision.com. En las oficinas de Valora, también para las personas que están aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Los teléfonos son 3124-3929. Y también ahí tenemos el servicio de asesoría familiar y trabajamos en conjunto con Corash Latino. Estamos ayudando y apoyando al grupo de Encorash para los papás, para que sepan afrontar esta realidad. Y bueno, Rubén, pues nos quedan poquitos minutos. Claro. Bueno, más que todo aquí, digo ya, como les había comentado, estamos pues en estos estados de la república. Aquí en Guadalajara, papá, mamá, joven. Aquí tenemos el grupo de mujeres, tenemos el grupo de chavos, es totalmente confidencial. Tenemos el grupo de Encorash para papás. Y próximamente llama aquí a María Visión. Aquí en Guadalajara vamos a tener una capacitación más a fondo de mediodía, que es Corash Latino, raíces de la homosexualidad masculina, raíces de la homosexualidad femenina, que es lo que la iglesia dice acerca de, y mi testimonio completo de la homosexualidad a la castidad. Llama aquí, va a ser próximamente, ahí te darán los datos. Entonces, la iglesia, bueno, va a ser en San Bernardo, ahí te dirán pues la fecha y lo demás. Entonces, llama. Y bueno, de una forma u otra, pues estuvo apareciendo pues el correo. Y unamos fuerza, unamos este ayuno, oración, para que este apostolado llegue a tu ciudad, donde aún no está. De una forma, todo el ministerio de Coria estamos disponibles para ir a predicar, llevar la palabra. Ahora, este, entonces, escríbenos un correo para que este apostolado llegue a toda la república y fuera de la república. Así es. Y bueno, también aquí en el call center de María Visión tienen la información de esta plática que se va a dar aquí en Guadalajara, que es para el público en general. Porque no creas que si vas van a creer que tienes AMS, no, al contrario. Tenemos que estar informados, ¿por qué? Porque de verdad es que todos tenemos un conocido, un amigo, un familiar que está viviendo esta situación y necesitamos informarnos para tener herramientas útiles y herramientas de verdad que puedan ayudarle a superar esta etapa que está viviendo. Así que bueno, llamen aquí a María Visión, tienen los informes, en Valora también tienen los, pues todos los datos de esta plática, también en el correo de alégrate arroba maria visión punto com para que nos escriban y también a través de ese correo podemos estar en contacto. Muchísimas gracias a Wendy López del Distrito Federal, dice hay que también, pues ayudar y prevenir y crear un programa de prevención para los niños. Claro que sí. En Valora tenemos un material muy bueno que se llama Soy valioso y me cuido, que habla de todo, pues todo un programa de prevención para evitar el abuso infantil. Es muy interesante, llámanos y con muchísimo gusto te podemos hacer llegar uno. Y Liseta Alejandra de Tamaulipas, este libro de Richard Cohen, el que estábamos platicando, es de la editorial Libros Libres. Es un poco difícil de encontrar aquí en México, pero en todos los eventos de Corash lo tienen y a través de la página de Corash Latino también lo pueden conseguir, ¿verdad? Claro, sí. Así que muy bueno este libro también. Sí. Y bueno Rubén, pues para terminar, ¿quieres compartir con nosotros la palabra de Dios? Sí, por último quiero compartir esta cita bíblica donde dice la palabra de Dios. Ahora en cambio ustedes han sido liberados del pecado y sirven a Dios y están cosechando los frutos cuando crecen en santidad y el final será la vida eterna. Y ahora de una forma u otra, pues aquí estamos viendo los frutos a través de este apostolado de Corash, como el Señor a través de este apostolado está alcanzando a muchos jovencitos, jovencitas. En este retiro pasado, pues nos ha llegado pues un joven desde Guatemala, un joven de República Dominicana y varios puntos de la República. Entonces este apostolado está creciendo y de una forma u otra, si tú quieres mi testimonio en tu ciudad, si tú quieres el apostolado en tu ciudad, habla con tu obispo, con tu sacerdote, mándanos un correo y con gusto agendaremos para estar pronto en tu ciudad, incluso en tu país fuera de México, para que pronto Corash esté allá y sean más jóvenes llenos de valentía y de coraje. ¿Sabes qué Rubén? Es de verdad hermoso cerrar con esta cita bíblica, porque esa es la esperanza, esa es la alegría del cristiano, la esperanza. No importa lo que hayas hecho con tu pasado, importa que a partir de hoy quieras hacer las cosas bien. Recuerda que tu pasado no te determina, Dios está esperándote, quiere hacer fiesta en el cielo, quiere que tú regreses a la casa del Padre. Él como este padre amoroso del pasaje del hijo pródigo, te está esperando con los brazos abiertos. Es cuestión de que te decidas y ya conociste a Rubén y conoces este apostolado y sabes que hay muchas personas que están listas para atenderte una mano. Así que muchas, muchas gracias Rubén por tu testimonio y gracias a ustedes también a María de Seattle, Washington. Muchísimas gracias, qué maravilla saber y darnos cuenta que María Visión tiene esta penetración a lo largo y ancho de todo el mundo, de verdad. Hay que hacer mucha oración, hay que vivir de verdad de cara a Dios, porque eso nos quita mucho pesar, mucha angustia, mucho estrés. Hoy vivimos muy presionados y muy estresados. Yo saco dos y tú sacas dos. Yo saco dos y tú dos. Ok, tú dos. Muy bien. Y yo, chan, 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 una y dos. Ay, 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 dos. A ver, entonces Rubén, ¿el primero te late el libro? Sí. El libro es para Luz Elvira Chavira de aquí de Guadalajara. Perfecto, entonces aquí te lo vamos a dejar en María Visión, ya puse aquí adentro. Este segundo, ¿cuál le damos? Es el Espíritu Santo en el Corazón de la Familia. Es para Normalicia Ayala de García y se va a Coahuila. Con muchísimo gusto lo mandamos para allá. Aquí lo ponemos, este. Y está sobre el documento de Aparecida, que también es titulado, igual que libro, un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. Ok, y este es para Claudia Valdivia de aquí de Guadalajara. Ven a recogerlo aquí a María Visión. ¿Cuál otro? Y está este de Dios, Sexualidad y Sida. Y cada predicación vienen cuatro alabanzas al final, después de la predicación. Perfecto, este es para María Josefina Santos de México, Distrito Federal. Bueno, pues a los dos que están fuera, se los vamos a hacer llegar a través del Servicio Apostal Mexicano. Rubén, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, y espero que este programa toque corazones, transforme vidas y acerque almas a Cristo. Dios te bendiga y sigue adelante. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias a todos ustedes. Un beso muy grande, los queremos muchísimo y te vamos a pedir un favor. ¡Alégrate!